hola nikki cómo estás peso pluma ahora sí la embarró pillan al cantante poniéndole el cuerno a su novia nikki nicole imagínate si vos todos los días salí con un perro pues salen a la luz imágenes de este saliendo de un hotel con otra chica como reaccionó nikki nicole pues borrando todas sus fotos juntos dejando claro que ya se enteró de todo esto fue lo que dijo el respeto es parte necesaria del amor lo que se ama se respeta lo que se respeta se cuida cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo ahí no me quedo yo de ahí me voy y estás enamoradísima en eso el fin de la pareja ha llegado y los motivos te sorprenderán así es una de las parejas más populares en los últimos meses es sin duda peso pluma y la cantante argentina nikki nicole a pesar de ser para muchos una pareja dispareja lo cierto es que cada día se veían más enamorados o eso era lo que mostraban en sus redes sociales las demostraciones de amor de ambos en cada evento al que asistían juntos la convirtieron en una pareja mediática y además querida en redes sociales no obstante eso ha cambiado y es que todos se sorprendieron cuando nikki nicole no acompañó a peso pluma al super bowl y pudimos ver al cantante acompañado de sus amigos y hasta de bad bunny pero su novia nikki nicole no apareció por ningún lado lastimosamente para nikki nicole la fiesta no terminó nada bien pues quedó al descubierto que su novio la engañó y yo todos los días salí con un perro a nadie te va a preguntar porque todos los días con un perro es como que es normal entender no estoy diciendo que seas un perro así es peso pluma se vio salir de un hotel en donde se estaba quedando con una misteriosa chica todo indica que ambos pasaron la noche juntos y al salir fueron captados por lo que las imágenes de inmediato encendieron las redes sociales las imágenes de inmediato llegaron a ojos de nikki nicole quien inmediatamente optó por oficializar lo que al ver estas imágenes todos esperábamos la ruptura para que dure mucho tiempo una relación primero hay que tener ganas y segundo hay que saber que las personas no son como las idealizamos dando inicio así a la triste noticia de esta ruptura todo por una noche de placer de peso pluma muchas veces las relaciones terminan porque esperamos que la persona sea como nosotros queremos que sea pero eso no terminó aquí pues a todo esto se le suma otra controversia tras las polémicas imágenes de peso pluma también se dio a conocer este vídeo en el que podemos observar hola nikki como está tomada de la mano de su actual manager lo que encendió aún más las redes sociales nikki y estás enamoradísima en eso está en esto no sé no lo quiero comprometer pero sí pero sí sí aunque la cantante quiso esconder que venía agarrada de la mano de su manager lo cierto es que el momento quedó grabado dando a entender que su relación con peso pluma no va más pero donde comenzó todo esto pues recientemente en la entrega de los grammy la pareja asistió pero sus gestos evidenciaron que las cosas no iban nada bien y aunque nikki nicole trató de ser cariñosa ambos se ignoraron sutilmente por lo que estas imágenes ahora toman sentido tras lo que está pasando ahora ya sabes todo lo que está pasando así que cuéntanos tú qué opinas déjanos saber tus opiniones en la caja de los comentarios tenemos que dure mucho tiempo una relación primero hay que tener ganas y segundo hay que saber que las personas no son como las idealizamos